¿Qué es la sesión de la Constitución? Yo creo que las condiciones estén dadas para una presentación de ese despropósito como lo es un intento de reforma constitucional. Evidentemente las condiciones no están dadas para ello. El Congreso Dominicano, a través de su representación en la voz de sus líderes, han expresado que no apoyan una reforma constitucional. Ya todos sabemos la declaración del gobierno norteamericano donde solicita al presidente Dandino Medina que no modifique la Constitución, que repete lo que la Constitución establece. Es por lo que nosotros entendemos que a partir de ahora lo que debe primar es la razón, lo que debe primar es la cordura, lo que debe primar es el entender que esta situación debe concluir. Y que en República Dominicana y en gran parte del mundo, lo que quieren los ciudadanos y el mundo es que la República Dominicana transite con su proceso democrático de respecto a las leyes y respecto a la Constitución. ¡Gracias!